Hola, hoy hacemos una receta del plato shakshuka. Ingredientes 4 tomates grandes 1 cebolla 2 a 3 dientes de ojo 4 a 6 huevos, dependiendo de cuántas personas coman aceite de oliva sal al gusto pimentón dulce o picante o los dos y ahora preparación pelar la cebolla y los dientes de ajo cortar y freír con aceite de oliva en una sartén lavar los tomates, cortar y añadir también a la sartén también puedes agregar un poco de pimentón verde picante si lo deseas mezclar todos juntos en este momento puedes agregar más adiciones que te gustan por ejemplo puedes agregar jamón, quesos, otras verduras, etc. alinear con tanta sal y pimentón como quieres puedes agregar más especias que te gustan y cocina juntos hasta que están listos añadir los huevos a la sartén y dejar que cocine todo a fuego lento hasta que los huevos están listos servir caliente y comer con pan y otros ingredientes como quesos y verduras frescas ¡un provecho!